Like, comenta, suscríbete o si no lloraré Y de hecho, ni siquiera yo sabía que estaba para Playstation 4 Aunque lo estoy jugando en Playstation 5 Pero bueno, está para Playstation 4 este juego que se llama 60 segundos Que es un juego bastante popular, creo Seguramente ya lo habrán visto ustedes, lo conocerán Y si no lo conocen, pues mejor aún Porque yo tampoco, yo nunca he jugado ni he visto pues un video completo de estos de 60 segundos Así que todo va a ser nuevo para mí Solamente conozco que el juego pues es bastante bueno Así que vamos a darle jugar Y trata de sobrevivir a un apocalipsis, ¿no? En un búnker, creo que eso es lo que trata Y más o menos como la pandemia Más o menos como el COVID Así que pues vamos a tratar de sobrevivir Venga, vamos allá A ver, Robot Gentleman Me lo acabo de descargar, ¿eh? Me lo acabo de descargar, estaba en oferta No costaba prácticamente nada Así que pues yo supondré que es un juego Bastante bueno, bonito y barato A ver, más aparte lo estoy jugando, como les digo Con control, que esto ya para mí es mucho mejor Dice, nueva partida Opciones, créditos, recuerdos, trofeos Pues nueva partida, ¿no cracks? A ver, selecciona tu aventura atómica Entrenamiento A ver, ¿qué dice? El entrenamiento 100% seguro Y aprobado por las autoridades Yo creo que deberíamos de jugarnos el entrenamiento, ¿no? Porque pues no sabemos nada Tenemos el modo desafío Perfecciona tus habilidades posapocalípticas Y desbloquea premios sofisticados En estas aventuras especiales y desafiantes La mayoría de los trofeos están desactivados ¿Cómo? Recogida Recoge provisiones de tu casa Para condicionar bien tu refugio nuclear No incluye la supervivencia Supervivencia Vive una aventura única en el mundo posapocalíptico Sobrevive en tu refugio nuclear Con provisiones seleccionadas al azar O apocalipsis, la aventura atómica completa Esto creo que es la versión que vamos a jugar Pero primero vamos a jugar Entrenamiento Porque queremos entrenar Aprenda a recoger provisiones Y a sobrevivir al apocalipsis atómico El entrenamiento es 100% seguro Pues vamos a darle Si es 100% seguro Seguro Porque ya no se habla Venga Máscara antigas Te espero una aventura atómica ¿Me dan una máscara antigas? ¿O qué se supone que es esto? Ah, era una pantalla de carga Este es el entrenamiento nuclear Preta Atención Este tampoco sabe hablar ¡Ojo! ¿Qué es ese ruido? Mantén pulsado el botón recoger Para saltarte lo que digo No olvides que cada vez que lo hagan Los rojos Soltarán otra bomba nuclear ¿Cómo? A ver Espera un momento Que tengo mal puesta la cámara A ver gente Ya estoy de regreso por aquí Ya la cámara ya se ve bien Creo Y pues No estoy seguro Si ustedes lo habrán notado ¿Eh? ¿Qué le pasa a mi gordito? Vea la X amarilla ¿Cuál es la X amarilla? Aquí está Buen trabajo Aún hay esperanza para ti No bajes el ritmo ¿Qué más tengo que hacer? Que aquí tengo una niña Vea la próxima X amarilla Pues vamos a la próxima X amarilla Cracks Pou A ver ya está ¿Y ahora? Bien Mantente en forma Que no hemos terminado Pues este gordito Le cuesta como caminar ¿Eh? Le cuesta bastante No sé si está hecho A posta así el juego Para moverte como extraño A ver Se han acabado las tonterías Lo que vas a hacer ahora Es cuestión de vida o muerte Encuentra al pequeño Timmy Cuanto antes ¡Encuentra a Timmy! ¡Ojo! Timmy ¿Dónde estará Timmy? ¡Timmy! ¡Ey Timmy! ¿Dónde estás Timmy? ¿Timmy es muy importante? ¿O qué pasa? Timmy Aquí está Timmy Menos mal que conoces tu casa Seguro que los rojos La conocen aún mejor ¿Quiénes son los rojos? ¿Los malos? La familia es lo más importante Recoge a Timmy Será el primero en llegar A tu refugio nuclear Venga ¡Timmy! ¿Cómo te recojo? ¿Cómo recojo? Recogemos a Timmy ¡Ahí está Timmy! ¡Ya está! Eso es Piensa también en el resto de la familia ¿O no? Te dejo a ti lo de las prioridades Ah Que puede llevarme a Timmy Y a los demás Encuentre y recoge La lata de sopa señalada ¿Dónde está la lata de sopa? Bueno, pues va a ser más difícil De lo que parece No, esto 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 está muy difícil ¿Cuál lata de sopa señalada? Veo latas de sopa aquí Pero no es la señalada Me llevo a esta señora Eh Señora No me la puedo llevar La lata de sopa Ni siquiera sé cuál es ¿Y esta otra señora? Tampoco me la puedo llevar Pero la lata de sopa Es muy importante ¿Será esta? Bueno, la voy a tratar de recoger Y ya está Que no, que no, que no Que no es esta sopa Pues no sé cuál será La lata de sopa señalada Estas son sopas también ¿Estás buscando la lata de sopa señalada? Pues ni aunque me la señalen Ni aunque me la señalen La encuentro, cracks ¿Dónde está lo señalado? ¿Habrá un botón para saber Dónde está? Aquí hay un hacha Aquí veo un kit médico Aquí vemos de todo Pero menos la lata de sopa señalada Estás buscando la lata de sopa ¿Qué lata? Bueno, yo creo que no vamos a encontrar Nunca la lata de sopa, gente Estoy rompiendo todo Menos lo que necesitamos Esta es, ¿no? Esta estaba señalada Madre mía Sopa buena elección Esa es la... Sí Lo mejor que podemos tener Y ahora Encuentre y recoge la botella señalada Ahora una botella señalada Estará aquí La botella señalada No está la botella señalada A ver, creo que esto No está resultando muy fácil Como yo pensaba Me pone nervioso este juego, ¿eh? No sé por qué Si todavía no estamos en el modo En el modo difícil Más aparte me pone nervioso Que este tipo Agua, créeme Te va a hacer falta Ah, pero no era esa Y esta niña no se calla Con el trombón No se calla No se calla la niña El agua señalada Es que no encuentro ¿Dónde está el agua señalada? Aquí encuentro agua Pero menos la que está señalada A ver, señor No puede ser cualquier botella de agua Tiene que ser la señalada Esta Esta tampoco es Pues ya pasé por toda la casa Y no encuentro la botella Pues estará atrás Aquí Aquí Tampoco Aquí menos Aquí entré Ahí está el agua señalada Bueno Genial Ya tenemos suficiente agua Pero ahora No puedes llevar tantas cosas a la vez Los objetos pesan demasiado Que los lleve al refugio ¿No? Venga, venga Los dejo, los dejo Eh Deja todo en el refugio Venga, lo dejamos todo ¡Ojo! Cuando estés cerca de la trampilla Deja caer todos los objetos Con un poco de suerte Sobrevivirán a la caída Bueno Yo no sé si Timmy Habrá sobrevivido a la caída Toma Has conseguido un poco de comida y agua Hasta has recogido al pequeño Timmy Ya está Estamos salvados Encuentra y recoge la radio La radio Ya la vi, ya la vi Aquí aparece a través del mapa La radio Bien Perfecto No hay nada más útil Eh, dejamos la radio Recoge cinco objetos Y déjalos en el refugio a tiempo Vale, pues Yo quiero llevarme de todo A ver, creo que ya vamos a empezar A jugar A ver, en 60 segundos Quiero llevarme pues A la señora Quiero llevarme a mi esposa Aquí tenemos agua Tenemos comida Tenemos a la niña Tenemos de todo Eh, pues quiero llevarme a esta cosa ¿No? Ahí está Ya me la llevo Me llevo a la niña La dejo aquí Tenemos 60 segundos, eh Me llevo a la niña Toma Bueno, creo que ya tenemos A todos los miembros de la familia Me llevo un jugo de mesa Me llevo comida Nos llevamos agua Miren, miren, miren ¿Cómo nos llevamos de todo, gente? Que me falta algo No sé qué más llevarme Una maleta Una maleta Una maleta Aquí hay una maleta Un mapa Hay, hay de todo Miren, la maleta Ocupa tres espacios Bueno, pues Que se vaya Ahí está Un rifle de casa Ojo Me llevo el rifle El rifle Llévate el rifle, Somso A ver, no sé por qué No lo agarraba, eh La sopa La sopa Ahí falta el agua Eh, nos falta agua, gente Ahí está Sopa Sopa Y agua Aquí hay agua Creo que ya no nos da tiempo De nada más Tal vez sí Un poquito más de agua O un poquito más de sopa Se nos acaba el tiempo Eso que veo ahí También me lo quiero llevar Me lo llevo Un candado Y lo dejamos todo En el refugio Y ya está Ahí está todo Listo Listísimo A ver Pues creo que no ha estado mal Eh, nuestro calentamiento Ya sabes cómo conseguir Lo básico Para sobrevivir Pero el entrenamiento Aún no ha terminado Nos vemos abajo Para empezar con el entrenamiento De supervivencia Rompan filas ¿En serio? Yo pensé que ya había acabado Bueno, pues nos metemos A Al búnker Ojo Cuidado, eh Agua Te espero una aventura Atómica Eso es lo que decía Homero Simpson, ¿no? Atómico A ver Venga Día uno Eh, ya estamos jugando Yo pensaba hacerlo En el próximo video Pero bueno De una vez jugamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Timmy Tiene la mirada perdida Timmy ¡Una mosca! Y esa mosca Si la pico ¿Qué pasa? ¿Esto qué será? Aquí me dicen algo Cambiar de sombrero Aspecto ¿Cómo? Tenemos sombreros R2 Esto Día uno Enhorabuena Has conseguido llegar al refugio Pero El entrenamiento aún no ha terminado Acabarás aquí dentro de cualquier cosa O persona Que recojas Nada más No pierdas ni un segundo Durante los próximos días Te enseñaré a sobrevivir aquí abajo Lo primero es lo primero Hay que relacionar las reservas Si tú o tus acompañantes No disfrutáis de un aperitivo De vez en cuando Dudo que alguno vuelva a ver la luz del sol Mientras te quede Mientras me quede qué? Mientras me quede luz ¿O qué? ¿Y ahora? Mientras te quede comida y agua Amigo mío Que continuaba aquí Podrás racionarla Y dársela de comer Sí, sí, sí Solo puedes sobrevivir Cuatro días sin agua Además Cuanto más tiempo Tengas a una persona Pasando hambre Más débil Se volverá Y caerá enferma Aunque puedas curarla Tendrás que invertir Un par de latas Y tiempo Para que recupere las fuerzas O sea que No nos conviene Que se enfermen Hora de racionar Día uno Provisiones restantes Pues tenemos bastante sopa Y bastante agua Tenemos de todo Le doy agüita a él No, día uno Creo que es un momento De que no coman No comen nada Día uno Estas son las primeras Veinticuatro horas ¿Qué pasarás Aquí abajo? Así que tendrás Que acostumbrarte Al entorno Hazme caso El ruido del ventilador Bla, bla Venga, día uno No pasa nada Gente, día dos ¡Ya está! Día dos Así se juega este juego Pensé que iba a ser Más difícil Miren, ya le creció La barba al señor En un día le crece La barba A mí me tarda Varios días Y el ventilador Pues me dicen que Algo del ventilador ¿No? Tengo un candado Y una llave Candado Pues nada No sé qué más hacer En este juego, ¿eh? Estoy clicando aquí Por todo el sitio Pero no parece ser Que haya nada interesante Más que una mosca Que pasa de vez en cuando Tenemos un mapa, ¿no? Mapa Eh, ojo ¿Puedo marcar puntos En el mapa? No sé por qué Pero esto tiene pinta De algo importante, ¿eh? A ver Día dos ¡Buenos días, supervivientes! Espero que tal, tal, tal Hoy vamos a empezar Racionando algo Que habrá que hacer cada día ¿Os pica la curiosidad? Estupendo Escuchad Cabe la posibilidad De que os quedéis Sin provisiones En algún momento Los objetos Pueden resultar útiles Pero la comida y el agua Son fundamentales Supongo que sí, ¿eh? Buscar más provisiones Para ello Hay que preparar una expedición Con un día de antelación Y converso y todo Pero cuidado Ah, por cierto Este juego está en español Antes creo que estaba En inglés solamente, ¿no? Así que supongo que está bien Ted no está haciendo nada En especial Mary Jane dice que está bien Y que no necesita nada Todo bien con Dolores Un día más ¿Quién es Dolores? ¿Dolores es la señora? Timmy es un auténtico explorador Capaz de Adaptarse a lo que sea A veces hasta parece contento ¿En serio? Pues Timmy Vas a ser el primero En salir a la expedición Hora de racionar Mira, Timmy Como Como vas a necesitar fuerzas Te vamos a dar de comer Agua Y pues yo creo que Yo creo que ya está Solamente a Timmy Porque él va a salir de expedición Día número dos Racionamos todo Y pues Listo, siguiente ¿A quién enviamos de expedición? Al pequeño Timmy Obviamente Me están diciendo que es buenísimo Ya está Que se vaya de expedición Timmy Vas comido y servido Ya comió Ya bebió Y ahora pues ¿Qué pasa? Día número tres ¿En serio? Y esto es la práctica Esto ya es el juego ¿No? Creo que esto ya es el juego El juego tal cual Esto es solo un entrenamiento Así que el explorador No tardará en volver En caso de apocalipsis real Puede que esté fuera Durante un par de días Mientras tanto Te encontrarás otros problemas Muchos problemas A ver Y aquí nos dice Timmy salió al yermo ¿Qué hacemos si no vuelve? No, Timmy ¿No va a volver? Ted tiene mucha sed Todos necesitamos beber Mary Jane también ¿Quién nos queda agua? Dice Todos tienen agua Dolores va necesitando agua Hay dolores Hay dolores que quieren agua Pues les damos agüita a todos Parece ser que tienen sed Más que hambre Pero nos sobra más la comida Así que les voy a dar Hoy se lo merecen Hoy se lo merecen Coman 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 Y beban Mañana tal vez ya no Y esto de aquí ¿Qué será? Soy militar Así que tengo menos imaginación Que una hoja en blanco Pero imagínate esto Te encuentras con el hámster De la familia Que por algún motivo Ha llegado al refugio A los chavales Les encantará la idea Y a ti también No hay mejor almuerzo Que el que se presenta voluntario Depende de ti ¿Lo cocinarás? ¿Un hámster Cocinado? No A ver ¿Y aquí qué más tenemos? Sobrevive el entrenamiento atómico Eh Pues sobreviviremos Dije que no No vamos a cocinar Al hámster de la familia Si nos lo quedamos Queremos el hámster Para que nos haga compañía ¿No? ¿Dónde está mi hámster? ¿O qué le pasó al hámster? ¿Y dónde está Timmy? Buena elección La bola de pelo puede quedarse Y engordar Será un buen banquete En unos días Y quizá tu única fuente De alimentos Si te quedas sin latas Ted ya no tiene sed Mary Jane ya no tiene sed Dolores ya no tiene sed Qué grandes Dolores Dolores es la La Esta señora Hora de racionar Pues no les vamos a dar nada El otro día comieron re bien A veces te enfrentarás A decisiones Que requerirán El uso de tu equipo Aunque quizás no tengas Ese objeto Que se supone Que te sacaría de un aprieto Asegúrate de recoger Las provisiones adecuadas A tiempo Recuerda que todo objeto Tiene su función Pues tenemos la radio ¿No? Y también esto ¿Qué te apetece hacer hoy? Limpiar la escopeta Escuchar la radio Jugar a las sombras Chinescas Con la linterna Pues no tenemos la linterna Así que el radio El radio me apetece Escuchar el radio Porque bueno Estamos abajo en un búnker Supongo que Ha de ser divertido O lo más divertido Escuchar la radio ¡Eh! ¡El niño! Ya volvió el niño Esto es nuevo Esto no lo teníamos antes A ver La radio es indispensable Para establecer contacto Con el ejército Y para enterarte De los problemas De la superficie Quizás pilles Algo de música También Buenas noticias La expedición Ya está de vuelta A veces volverán Con más provisiones Y otras no A veces volverán Con una herida Con una pinta Un poco fea O afectados Por la radiación Ojo Hazme caso No quieres pasar por eso Me han dicho Que brillar en la oscuridad No es tan divertido Como parece Esta vez Han herido Al explorador Han herido Al explorador Pero se recuperará Gracias al botiquín Puedes usarlo Al racionar ¿Cómo? Han herido A Timmy Timmy tiene mucha hambre Ted dice Que no nos preocupemos Por él Que está bien Mary Jane No tiene mucho que contar Todo bien con Dolores Un día más Qué grande Nuestra familia El único que está mal Es Timmy Pobre Timmy 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 A ver Botiquín pa Timmy Eh Y Que tiene mucha hambre ¿No? Hambre Toma sopa Sopa sí Pero agua no Tal vez le des sed Pero nos da igual Día 5 Debe quedar al menos Un adulto con vida Para poder sobrevivir ¿Cómo? Si envías al único Superviviente a la superficie No sabrás qué pasa En el búnker Hasta que vuelva Y cuando lo haga Puede que el refugio Ya no sea tuyo ¿Cómo? Un candado decente Debería servir Para protegerlo Pero no durará mucho Ha sido un día Ajetreado Venga Descanse un poco Pues Ya no le estoy Entendiendo al juego El caso es que Tenemos que ir leyendo Todo esta cosa ¿No? Es mucho de leer Es de inventarte Tu historia Ya utilizamos El botiquín En el buen Timmy Ya está Más contento Que nadie A ver Acabamos de enviar A alguien fuera Pero vamos a intentarlo De nuevo hoy ¿Vale? La primera vez Solo te pidió Que eligieses Un solo Pring ¿Qué? Valeroso voluntario Un solo Tontito Iba a decir ahí Esta vez También tendrás La oportunidad De proporcionar A tu explorador Equipo útil Da de comer A tus soldados Y te veré En la entrada Del refugio Timmy debe Comer algo Timmy se ha curado Ted tiene mucha sed Pero si ya comió Timmy Timmy ya comiste Ted tiene mucha sed Todos necesitamos beber Mary Jane también Nos queda agua Todos necesitan beber Y Timmy Debe de comer algo Bueno Todos beber Y comer Timmy Vale Todos beber Y comer Timmy Pues vamos a darle Agua a todos Pero poquita Eh No se entusiasme Y Timmy Que coma Porque parece ser Que tiene mucha hambre Vale Pues ya está Eh Que llevar al exterior No tengo nada Para llevar al exterior Miren No tengo nada A quien enviamos De expedición A Timmy Obviamente Timmy es un crack A ver Ya está Día número 7 Ojo que este video Parecía cortito Y a la mera hora no Que le pasó a la niña La niña se ve más salvaje Que nunca Le creció el pelo Y todo Bueno la 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 mamá parece que está Muy bien No Buenos días mundo Quizás os estéis preguntando Una cosa Porque tengo que estar De brazos cruzados En un refugio atómico Que pasa si me voy Bueno Largarse es una sentencia De muerte garantizada Eh La radioactividad Bla bla A ver Timmy salió al yermo Que hacemos si no vuelve No Timmy no Ted ya no tiene sed Marijin ya no tiene sed Dolores ya no tiene sed Grandes Hora de racionar Pues nada Hoy nada Hoy no comen Ni beben nadie No 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 Hoy no vendrá El equipo de rescate Pero ese día llegará Mantén la radio operativa Entendido Dos veces Como solo si alguien Toca dos veces A ver aquí Nos están diciendo Algo importante No solo encontrará Soldados allá afuera También habrá bandidos O aún peor Comunistas Imagínate lo que pasaría Si los rojos te descubren Vamos a dejar Las reglas claras Durante el entrenamiento Abre la puerta Solo si alguien Toca dos veces Entendido Dos veces Vale Está claro Esto es una cosa Muy importante Dos veces Pues ya estaría A ver Y yo que tengo El volumen del juego Bajísimo Ya lo subiré Pues en el En el En el video Creo Dolores también Ya se ve desgreñada A ver Pero creo que Todos estamos bien Habrá días Muy intensos Estábamos muy Preocupados por Timmy Pero ha vuelto Y está a salvo Y trajo cosas ¿No? El majestuoso Hotel Ellison Está destruido Habría Tal 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 Descubrimos El ingrediente secreto Del chef Sopa De tomate No es de extrañar Que tuviesen Cinco estrellas Genial Nos dieron Una sopa Un agua Una linterna Que grande Timmy ¿Cómo está Un hacha? Timmy tiene mucha hambre Es que Timmy Normal Normal Lo vamos a alimentar Bien al Timmy Ted parece Llevarlo bien Aunque el mundo Se haya ido Al garete Mary Jane No tiene mucho Que contar Dolores está bien Todo lo que se puede Estar aquí encerrado O sea que Todos están bien Todos están bien Y solamente Timmy tiene mucha hambre Pues ya está Timmy Come Come Timmy Ya está Muy bien Todos están bien Dicen Pues ya está No leí eso No leí eso último Pues día número 9 Si era algo importante Me lo veré en el video Y también dejen Suculento like Para seguir jugando Este juego Y sobrevivir de verdad Porque ahorita Es entrenamiento Yo en tu lugar Comprobaría la puerta El equipo de evacuación Podría llegar en cualquier momento Pero recuerda Estamos en un mundo Pos apocalíptico Y nunca se sabe Qué va a pasar Timmy debe de comer algo ¿Dónde está el agua Cuando Ted la necesita? No nos queda agua Mary Jane lleva todo el día Pidiéndola No nos podemos Dejar a Dolores con sed Todos tienen sed Y Timmy debe de comer algo Pues Timmy Come Todos los demás Agua No tú no Tu comida no Agua Agua Ya está Alguien toca la puerta Puedes escuchar varios golpes Si te fijas Puedes oír secuencias Repetidas de tres golpes Abres la puerta Me dijeron que no Así que no Si son dos golpes Sí Pero tres golpes No Así que Venga Día de número 10 A ver Yo supondré que sobreviviremos En el entrenamiento ¿No? Buena elección No era la visita que esperabas Procede siempre Con cautela No lo olvides Sé prudente Aplícate Y tal 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 Timmy debe de comer algo Timmy no para de acabarse La comida Ted ya no tiene sed Mary Jane ya no tiene sed Dolores ya no tiene sed Que grandes Bueno pues Acávate la comida Timmy Ya está Solamente son los Ya estabas contando ovejas Cuando unos golpes En la puerta Interrumpen tu descanso Parece que alguien Es muy insistente Y probablemente No acepte un no Por respuesta Dos golpes Dos golpes El patrón se repite Abres la puerta Sí Ya hemos ganado Gente Tiene la pinta De que ya hemos ganado ¿No? Fin ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y ya está? Atomi Me acaban de dar Un nuevo logro Atomic Drill Ganaste un trofeo Buen trabajo Ya estás a salvo Con nuestros valientes soldados Vamos a celebrarlo Con una tarta de manzana Te lo mereces Pasamos 11 días En el refugio Día 1 Empieza el entrenamiento Día 8 Huéspedes del hotel Día 10 Entrenamiento superado ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes fuimos En este entrenamiento! Y pues Habéis sobrevivido Esperemos que así sea La próxima vez Que juguemos Realmente bien Este juego Porque esto fue El entrenamiento Y supongo que va a ser Mucho más difícil Jugándolo de verdad Así que si quieren Más videos de este juego Si quieren ver Cómo me lo paso Simplemente dejen Su suculento like Compartan el video Con sus amigos Suscríbanse Aquí al canal Si no lo están Y sin nada Más que decir Nos vemos En el siguiente Chao Hasta parece que me despedí Con la de esta Eh Bueno Pues no sé si grabarme Otro video De una buena vez Máscara antigas No No Eso no lo queremos O tal vez Si nos haga falta Ya eso fue todo El entrenamiento No Me despedí Ya me había despedido Si ya Nos despedimos Gente nos despedimos Aquí hay alguien En las alcantarillas Eh Bueno Tengo ganas De seguir jugando Así que Nos vemos en el siguiente Ahora si Chao No Tengo ganas